¡Suscríbete! ¿Ves lo que pasa? ¡Héctor, detente! ¡No lo hagas, Ébola! Hola, ¿está los caballeros? Igualmente, ¿está bien? No lo sé. Bueno, ahora, lo voy a llevar porque necesito saber, aquí hay un poco de la muchisora que se hace. Te agregarán una de las chicas grado de las que no traía para el concurso. Para mí, ya van dos que me matan. Ahora tengo el temor que me voy a matar a una de ellas que traigo también para el concurso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, me matas uno a los autos! ¡Ay, sí que maten a los autos que nos maten! Lejos. ¡Ya no! ¡ dop, 주는 возможность le hiciesen el otro día! Miren, coronel, a todos los que nos hacen eso, siempre y siempre lo que estamos haciendo. Yo le dije que estaba usted muy equivocado, ¿se acuerdan? Y muy equivocado que andaba. ¿Sabes usted qué le ramos? ¿Cómo dice que le ramos? ¿Sabes lo suyo? ¿Cómo va a ser mi hijo? ¿No sé decir? ¿Vamos a abrir yo? ¿Vamos a abrir yo y lo vamos a hacer? ¿Cuándo tengo el hijo de dos, ¿verdad? Deborah, ¿qué te pasa, Lucita? ¿Qué pasa aquí? Comandante, venga. ¿Qué pasó, Deborah? Ya lo tenía. Ya lo tenía. ¿A quién tenía, Deborah? ¡Vamos de todo! Pero se me escapó. ¿Y por qué no me esparaste? Estaba de nuevo a los días. ¡No pude! ¡No pude! Pero yo no soy un hombre, padrecito. No pude por eso. Solo está cocinada, me dejó. Pero me las va a pagar. ¡Puro que me las va a pagar! Yo lo recuerdo. ¿Qué comandante? Ahí te voy, que te llevo esas cosas. Y ahora es lo que pasa. ¿Por qué no le habías dicho de mi hijo? ¿Cuál hijo? De Ramón. ¿De qué Ramón están hablando? De ti hijo, eres tu padre. ¿Ese es mi padre? ¿No pudiste conseguirme algo mejor? Ramón, espera, espera. ¿Por qué no le habías dicho de mi hijo? Ay, señor, yo la miro, ¿por qué no le habías dicho de mi hijo? A los hijos se le entregó a la sila, a la prostería, a la heredia con la cintura, la bomba o una poca de lo que empieza a decir yo. ¿Cuánto tiempo procedió a usted que le hacía ahí? Oye, señor, usted se necesita la conocida. ¿No es usted el que necesitaba a su hija hace un tiempo? Bueno, sí, yo soy el que mataron muchachas en unos dos meses. ¿Usted cómo lo sabe? Bueno, es que yo soy la reportera que viene de Nueva York siguiendo este caso. ¿Me permite un segundo, por favor? ¿Quién eres tú? Aunque tú sabes mucho de mí, ¿verdad? No, no sé quién eres. Yo soy ese que tú tienes buscando. No, no sé quién eres. Justo, ya me conociste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que tarde tan parecida una vez que tu ves fue y te vi las temas que llevas por dentro yo quiero ayudarte y no sé ni cómo que es el sufrimiento que llevas por dentro yo voy a aliviarlo dándote cariño aunque por ese hombre tú te estés muriendo no sé qué hace muy temprano es mejor que sea temprano siempre hay que enseñarnos ok qué bonito está este lugar se parece al lugar donde estuvimos bailando la misma vez allá en Nueva York ¿te acuerdas? sí ¿qué es que ganemos? vale venir desde Nueva York y con la mentalidad de perder vamos a ganar ok vamos a ganar tenemos que ganar ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? claro que sí es lógico tenía que avisarle ¿sabes qué? ¿qué pasó? veníamos tan emocionados y se nos olvidó el estuario oh pues ve con los maletines y me traes mi chamarra por favor está bien mamá ahorita regreso ok ahhhhhh ay b le 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alejandra! 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 ¿Qué te pasó, Alejandra? ¿Qué te pasó, Alejandra? ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Apenas estoy empezando a querer, Alejandra! ¡Alejandra! ¡Aautilio! ¡Aautilio! ¡Alejandra! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Me quito en la cárcel! ¡Te tienes mucha razón en hacer, hijo! ¡Alejandra! ¡Como vienes! ¡Tú, tú tampoco te vienes, hijo! ¡Haz hecho tanto malo, hijo! ¡Eres igual que todos, ¡sempre había messo un enfermo! ¡Por favor! ¡Eres de mí show la sigue! ¡Hefele! ¡Jozонь ¡Joven! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Joven! Entrégate y cura antes de que sea renunciado para mí. ¡Tienes que curarte! ¡Tú eres la que te habías de haber curado! ¡No me quedaste así, mamá! ¡Yo no perdí venir al mundo! ¡No! ¡Estrégate hijo! ¡No! ¡Ya estás enfermo! ¡Eso tampoco me quieres! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ijo! ¡Qué le pasa hijo! ¡Escáte! ¡Qué le pasa hijo! ¡No te vayas! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Que en vida fue muy mi amigo No voy a decir su nombre Tampoco su apelativo Que sin razón ni motivo Lo escribieron a tiros Caminaba muy tranquilo Iba con rumbo a su casa Se oyeron algunos tiros Y un carro que se alejaba Mi amigo quedaba herido La vida se le escapaba Una madre de rodillas Apretaba un crucifijo Y lloraba desesperada Abrazándose de su hijo Y muy triste contemplaba La tragedia de mi amigo En estos tiempos modernos Ya no se respeta Como antes se respetaba Ya no se teme a la ley Ni a la ley de Dios Ni a nada Mi mejor amigo ha muerto Por una pandilla Por una pandilla de maleantes Una mujer que lo viuda Y un hijo Y un hijo Gracias.